gran resultado vamos por más más y más ahora vamos a ver los resultados de la inquestas y si adivinaron o no les voy a dar también respuesta correcta gracias a todos vamos a empezar hola chicos la mayoría adivinó es vía la respuesta correcta he empezado con la primera aunque si la estuviera en la comunidad porque quería hacer el video completo vamos a ver la próxima será adivinaron o no que piensan vamos esta también adivinaron esta disculpa pero no adivinaron yo soy más por osmán y un poco porque saben que significa fallar por el amor pero en manera diferente un poco más tranquila y no me gustó como ya se pose con sané por las cosas que es eso ella sólo tenía miedo y quería decir la verdad y después también con su hermano no quería perdonar y también con su amigo pero al final tenía razón que decían de perdonar es muy importante perdonar por él es demasiado difícil perdonar pero también él a veces dice mentiras y no se porta bien con los de el grupo de su familia y los otros que viven en el país porque no sigue bien las adicciones por pedir la esposa pensando pensar bien sé que no he acabado de ver la película pero bueno por lo que vi en el 88 estoy muy bien con él los capítulos osmán creo que es el mejor seguimos con otra en que está más a veces adivinar honesta menos se adivinar uno un poco sí un poco no porque tengo muchos datos de nina pero también tengo muchas cosas de luna también la alegría los colores me gustan los colores me gusta no rendirme y si voy a rendirme es porque es verdadero que es muy difícil que es casi imposible cambiar las cosas pero es muy difícil que voy a rendirme y para mí los amigos son muy 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 importantes y saben muy bien como soy para los amigos por luna así que bueno sí puede ser que adivinar también está así aplausos vamos a ver si adivinaron también está o chicos no adivinaron porque lo que me gusta más y estoy confundida entre dos así que sí siendo que estoy confundida entre dos voy a dejar un poco un poco de felicidad a los que elegieron lo otro que me gusta un poquito como lo otro y soy confundida quién son claramente son simón con el 19% y la miedo con el 2% los entre estoy confundida son estos así que disculpa Mateo sí me gusta pero un poco no un poco sí porque es siempre un poco chico galo no chico fresa en su idioma en nuestro idioma es chico galo y los chico fresas o chico galo no no me gustan mucho a mí y así que me gusta más ellos que fueron muy dulces tener que esperar muchísimo y tener muchas dificultades en sus amores y bueno simón es demasiado romántico me recuerdo la escena con las flores en la casa de ambas muy muy romántica linda y bueno la encuesta de violeta no sé por qué he hecho el screen pero se perdió así que no voy a dar nada porque yo recuerdo los resultados sé bien cuál es la respuesta correcta pero no puedo mostrar si ganaron o no así que no puedo decir nada porque no tengo las pruebas y he borrado todos los juegos porque tenía que dar respuestas y sé que siempre si no los voy a borrar todos van a dar votos y pero al final los juegos se acabaron gracias y vamos